Estando lejos comprendí que no puedo vivir sin ti Yo necesito de tu amor y tu calor Mis días son tristes si no estás y si de mi lado te vas Siento que para mí todo puede acabar Yo sé que siempre aquí estaré y si no estás te esperaré Por eso te digo mi amor yo nunca te quiero perder Ya no quiero estar solo un día más No quiero sentir esta soledad Quiero compartir mi vida junto a ti Porque si no estás siento voy a morir Lejos de ti Yo sé que nunca olvidaré todo lo que me diste ayer Porque tus besos se han tatuado aquí en mi piel Te necesito junto a mí Siento se acaba mi vivir Mi mente vive solo pensando en ti Ya no quiero estar solo un día más No quiero sentir esta soledad Quiero compartir mi vida junto a ti Porque si no estás siento voy a morir Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Porque si no estás siento voy a morir Lejos de ti Me Lejos de ti